La Oficina de Empleo informa las búsquedas laborales que estarán vigentes hasta el viernes 10 de enero con vacantes limitadas. Administrativo contable, sexo indistinto, de 24 a 35 años, preferentemente profesional en ciencias económicas, con manejo de herramientas informáticas y sistema contable. Se solicita experiencia comprobable en generación de pagos y carga de facturas. Vendedor, preferentemente hombre, mayor de 35 años. Se privilegiará que sea egresado o estudiante avanzado de escuela técnica, ingeniería industrial y o arquitectura, con conocimiento de sistemas y experiencia en venta activa, no vendedor de salón. Se requieren también referencias comprobables. Cuidador para residencia de adultos mayores, sexo femenino mayor de 30 años, con secundario completo, preferentemente con curso de cuidador domiciliario y con experiencia comprobable en geriátricos. Se solicita disponibilidad para trabajar 8 horas diarias en turnos rotativos. Ayudante de cocina con experiencia mínima de 6 meses en pizzería y referencias, para trabajar de lunes a lunes con un franco semanal. Los interesados deben acercarse al primer piso del Centro Cívico, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas.